Pero como le digo, bueno ahí cada quien verdad, el cliente también, pues al final siempre tiene la razón, va porque el cliente es el que paga y él decide que es lo que compra. Y la que le presentamos amigo, la novilla está disponible y en cuanto esta vaca está en venta o no? No, esta vaca no está disponible, esta la tenemos acá para... Pero si tiene vacas de la raza Aguirre disponibles también, vea? Si, si tenemos, hay vacas, hay novillas, terneras, hay becerros, toros, tenemos de diferentes edades. Más o menos que edades tiene de becerros disponibles? Pues ahorita hay de 5 meses, 12 meses, 15, 20, 25, 28 meses, animales ya trabajando. Como le explico, hay para todos los gustos del cliente, hay diferentes colores y todo, diferentes líneas. Tenemos hijos de Benfeitor, de Galio Fit de Mutum, de Pulminante, Nietos de Radar, Nietos de San Sao, hay hijos de Poliedro, hay hijos de Guri, tenemos hijos de Figo de Stack, Figo Bajadur, Urupún de Maripá, Astro Fit, y así, algo otro que se me ha escapado, pero si, tenemos diferentes opciones. Muy bien, y es que la verdad, usted ofrece diferentes opciones para diversos amigos que, pues quizás se les hace complicado que un animal de otra genética distinta, que es muy excelente, pero que también no quiere decir que sea mala una segunda opción. No, pues es que todo, al final, todo es bueno, porque, pues, siempre es útil, ¿verdad? Pero ahí dependiendo de lo que el cliente busque. Vaya, acá tenemos una novilla, que es nacida acá en el rancho, ella es de fertilización in vitro, hija directa de Gengis Khan, en una vaca tabú. Una novilla, bueno, usted la puede apreciar, con un tremendo desarrollo, muy mansa, bastante belleza racial, un color bonito, mire el ombligo, un ombligo característico de un animal lechero, buen sistema mamario, larga, con una jiba bien desarrollada, normal a la de una hembra, y, pues, ahí la tenemos, ahí. ¿Está disponible si algún amigo la quiere comprar, esa novilla? Pues, no tanto así, hay ideas de venderla, pero, al final, si algún cliente le interesa, podríamos ver, pero es una novilla que es cara, pues, no es barata, porque ahí, también, como le explicaba, hay animales que sobresalen más que otros, y no es porque el animal que, tal vez, es más barato, no es puro. Todos, cuando estamos hablando de animales puros, se le dice al cliente, este es puro, este es puro, y este es puro, pero tienen diferencia en los precios. Exacto, ¿verdad? Y qué bueno que usted lo mostró acá, incluso con sus animales, ¿verdad? Vaya, otro detalle, vaya, esta novilla, como le explico, tiene buenas características en todo, pero tampoco, vaya, yo no le voy a decir al cliente, mire, se la voy a garantizar con tantas botellas de leche, ¿verdad? Es algo que todavía nadie puede predecir el futuro, yo no le puedo asegurar a nadie cuántas botellas le va a producir, porque esos son muchos los factores que van a influir a la hora de que esta animala esté parida, influye en, vaya, para empezar, si ella va a salir buena o no va a salir buena para la leche, ¿verdad? La genética que ella trae es genética que ha dado muy buenos resultados en leche, pero como también la buena genética tiende a veces a fallar un poco, y otros factores que podrían influir es el manejo que se le va a dar a esta novilla ya después de parida, lo que es la alimentación, quién la va a tratar, la persona que la va a estar ordeñando y todo, el animal no tiene que estar estresado, tiene que ser tratado de una forma correcta para que ella tenga un rendimiento normal en su producción. Exacto, y es que siempre hay un margen de error prácticamente en la genética, ¿verdad? Pues sí, siempre es que todo en este mundo no hay nada seguro, todo tiene sus, pues, tiene sus ventajas y desventajas acá, pero como usted sabe que el que no arriesga no gana ni pierde, pues acá uno tiene que, en primer lugar, tiene que tomar la decisión si quiere adquirir un animal, si lo compra o no lo compra, y estar consciente, pues, de que todo puede pasar. Exacto, pues amigos, acá les hemos llevado una vista de lo importante que es elegir muy bien las hembras, este, incluso por acá está una cría. Acá tenemos una cría, tiene cinco meses de edad, es un becerro muy bonito, bien hechito, mire, buen ombligo, buena jiva, bastante raza, una bonita cabeza, buenas orejas. Él es hijo de Sansaito, en esta vaca, que esta vaca es de fertilización in vitro, ella es hija de, de fardo, de mutún. ¿Y cómo pueden reservarlo? ¿Con cuánto? Pues, se podría reservar con 500 dólares, ahorita tiene cinco meses, este becerro estaría listo para entregarse en unos tres meses más. ¿Y si el dueño se lo quiere llevar ya y él corre el riesgo? Pues, si lo quiere llevar ya, pues, lo puede llevar, por mí no hay ningún problema. Aunque sería recomendable, por lo menos, darle otros dos meses, pues, porque él todavía está mamando y todo, y, este, a veces es bastante importante que el becerro, este, mame hasta cierta edad, para que no pierda el desarrollo. Exacto, lo único, amigo, que si usted se lo quiere llevar a usted con el riesgo, no espere garantía, ¿vea? Porque, básicamente, lo sugerible es que quede, espere más tiempo, ¿vea? Sí, es que no sería tanto el riesgo ahí que pierda un poquito de desarrollo, ¿verdad? Pero si lo alimenta bien, el animalito va a ir desarrollando. Pero de ahí, el riesgo, pues, puede ser que se le muera, pero un animal se le muere a cualquiera, lo tenga yo, lo tenga usted o quien sea. Y eso es algo que, es una posibilidad que existe. Hoy sí, esto. Bien, amigos, y aquí, pues, ya terminando este video, solo decirles que, a petición de algunos, me dijeron que les resulta muy molesto, a veces, una musiquita que ponemos de fondo. Así es que, ahí, perdonen si es el caso, y quizás muchos piensan así, no nos habían dicho, pero agradecemos a los amigos que en los comentarios nos dicen eso. Y, por favor, cuando vean algo, díganlo. Nosotros no nos vamos a enojar, porque lo hacemos para ustedes. Si ustedes nos dicen, la música es muy molesto, yo es lo que quiero oír, pues, así hacemos. No importa. Así es que, nos agrada ahí que nos aporten. Y, bueno, ahí vamos a estar haciendo más videos de este subcanal El Salvador en el Campo y de más líneas lecheras y de carne, doble propósito, que tenemos preparados. Y, por favor, siempre sugieren en los comentarios que eso nos agrada, nos ayuda mucho. Y, por favor, siempre sugieren en los comentarios. Y, por favor, siempre sugieren en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.